Dímelo manota, puñeta, la tapa activo no está más activo Oye, el calibre 787, oíste No te equivoques, hue puta, de la F, de la costa A mí te rompe marcas, dentro de la llora lo que ella se lo encharca Está despechando las canciones de aquel alca Anda conmigo en vacaciones en Dinamarca Ella es en el mar, a mí te rompe marcas En la tuya lo que ella se lo encharca Ella canta tu hija todas las canciones alca Anda conmigo en vacaciones en Dinamarca Robótica, exótica, que ella no quiere ni con ninguno Vivo y mana, ella está robótica, exótica Y no quiere con ningún bobo con mi guimana Y no quiere con ningún bobo con mi guimana Y no quiere con ningún bobo con mi guimana Oye, el calibre 7 marca, viste rompe marcas En la llora lo que ella se lo encharca Anda de pechico en la canciones en el alca Anda conmigo en vacaciones en Dinamarca El calibre 7 marca, viste rompe marcas TENAMAS El calibre 7 marca, viste rompe marcas El calibre 7 marca, viste rompe marcas